¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo conmigo Y me encantaría cantarte, dedicarte mil canciones en TikTok Baby, tú me gustas, me encantas Porque tu amor es para mí, para mí, para mí, para mí Porque tu amor es para mí, para mí, para mí, para mí Porque tu amor es para mí, para mí, para mí, para mí Porque tu amor es para mí, para mí, para mí, para mí Porque tu amor es para mí ¡Bien! 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 esperado de todos, algo que algunos ya decían, algo que otros deseaban, y cómo de que no, se hizo en realidad, y le damos la bienvenida a... ¡Gracias Brasino! ¡Bienvenida! 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 ¡Ay no! ¡Qué mucho quieres estar con ustedes! ¡Su nueva casa mamadita hermosa! ¡Sí! ¡Quería agradecerles! Pensad en tus mamadas, que son las primeras en quechelera, así que... ¡Las primeras en quechelera en esta gran familia! La verdad es que estoy muy, muy agradecida con todos, a todas las personas que ya se lo esperaban verdaderamente, yo estoy contentísima de poder estar en este lugar maravilloso, con estas mujeres preciosas... ¡Bienvenida! 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 ¡Llegamos las puertas de nuestro corazón, de nuestra familia, para que nos apoyemos y sigamos creciendo juntos, pero también quisiéramos saber si quieres decirle a las personas que nos están viendo, si quieren mandarte algún mensaje o algo! Pues está abierta la opción para que ustedes puedan enviar su趙iao quercen whatsapp, así a las 5 de la tarde, no se lo vayan a perder por nada del mundo, por favor, porque vamos a estar aquí pendientes de todos sus mensajes y por supuesto para darles una gran alegría a todos. ¡Bien! 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 Solo le queremos decir a Grecia que en tu primer sueldo tenés que poner la pizita para todos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es la bienvenida! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bravo y todo! ¡Y hasta un pospedaje ahí en la antigua! ¡Oh Dios mío! ¡No lo que todos! ¡Ya grabamos un vistoso! ¡Ahí sí! ¡Mosotras ya grabamos Tik Tok! ¡Así que debes hacer pendientes! ¡A ver! Dicen que ya hay mensajes ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias Reílos! ¡A todos tuyos! Dicen ¡Bienvenida Grecia! Nos va a dar un gusto tenerte ahí ¡Atentamente Tita! ¡Bienvenida! ¡Hola Tita! ¡Mi querida Grecia! Eres una gran persona y pues éxitos en lo que se te viene Felicidades Grecia y a darle con todo Dice Grecia Recinos, tiene mucho cariño, muchas felicidades Mucho amor Ay que lindo, no lo soporto Dice hola chileros, está bien Grecia, felicidades, gracias Gracias a todos los chileritos que se toman el tiempo de escribir estos mensajes La verdad es que a mi me llena muchísimo el corazón Estaba un poco nerviosa, no lo puedo negar porque es una nueva casa para mi Sin embargo, siento que es algo extraordinario Yo creo que es todavía un sueño para mi poder estar con todos ustedes y poder conocer a la familia Mira Grecia, te voy a decir algo, la gente allá en casita es bien linda Como ya te diste cuenta, los mensajes son de puro apoyo Así que tú tranquila, vamos a romperla y queremos que la gente allá acoja este cambio con todo el amor del mundo A ver chicos, y aquí pues todavía se viene lo bueno En unos días te vamos a dar una bienvenida de chileros Sí, ajá, te vas a dar una bienvenida, tío oficial Mira, te vamos a poner a comer gusanitos y todas esas cosas que hacemos aquí en que chileros viste Todavía no hace, pero todavía se hace A ver chicos, yo como solo viajes, mi andaba Usted no va a hacer caso a lo que le diga Diego, oye Cualquier casaca no le va a hacer caso Ok, porque no es mujería Ok, venga, mire, usted no va a hacer nada, nada, nada Ya ahorita me van a decir que no tengo que estar rango Sí, nos peleemos desde la edadita, pero usted no va a permitir eso, no dice Diego Somos un equipo, ¿verdad? Miren, yo una cosa voy a decir Me gusta, oiga, oiga Me gusta, oiga, me gusta, me gusta, me gusta como Dulce A ver, yo territorio A ver, yo territorio, dijo A él no le vas a hacer caso Porque es mío Ya me lo que decía, porque es mío Eso es lo que dice Justamente, a ver, ¿qué está sucediendo? Sí, que a todos andan Yo soy del mundo para el mundo Ay, no te va a dar ¿A Dulce? Yo soy la madre para Mario Yo soy Llego para el jueves Qué fuerte declaración Oye, tranquila Chicos, ¿qué les parece si Grecia Retino nos hace un baile de bienvenida? ¡SÍ! ¡Gracias vecinos! ¡Baila! ¡Aquí! ¡Baila! 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 ¡Bailó muy bien! ¡Después va a ser el paso de Raúl Alejandro! ¡Apropliada! ¡Ese mono tan suco! ¡Ese mono tan suco! ¡Baila! 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 ¡Como habla para adentro! ¡Baila! ¿De qué chilero? Así que no se despeguen de esa televisión.